¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de esta prensa, la Stonefo Elite, que es una versión muy similar a la Transformer, con la diferencia que el cabezal no es intercambiable, lo que sí se puede cambiar es la morsa, o la parte que aprieta. En este caso en Chile le decimos prensa, entiendo que en España le dicen torno, y los amigos de Argentina le dicen morsa, si en tu país le dicen de un nombre distinto, por favor házmelo saber aquí en la sección de comentarios. Bueno, comentarles mientras la abro, si se fijan esta nueva de paquete, que la compré acá en España en euros 1, que tiene un valor aproximado de 260 euros, dependiendo de donde uno lo compre. 2, es como 100 euros más barata que la versión Transformers, por lo tanto si es que tú atas también moscas tubo y streamers muy grande, tal vez te convendría saltar a la Transformers, pero dado que yo no hago moscas tubos, y tampoco hago streamers muy grande, con esta versión estando súper bien. En Chile pueden pillar estonzo en distintas tiendas online, como por ejemplo en Chile Pesca Mosca, en Rutas del Maule, y otras tiendas similares, que en este momento no recuerdo, pero si me acuerdo de alguna investigación van a estar aquí en la descripción del vídeo, lo mismo para las españolas. Bien, así es como viene, venía con una telita, comentarles que este símbolo de acá, o este código QR, si uno lo escanea con el celular, te descarga un PDF con todo el catálogo 2023, en este caso de Stomfo. Así es como viene inicialmente, yo también me estoy desayunando con esto, porque no la conocía, es mi primera vez. He tenido varias prensas, la prensa más bacana que he tenido, o más guay, o qué sé yo, dependiendo del país en el que estén, pero como la más tope, ha sido la Pic Rotary Vise, estaba yo muy contento con esa prensa, y compré esta por varias razones, una el precio, que anda por ahí con la otra, dos, para comprar otra marca y así tener más material en el canal para que ustedes puedan comparar, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, a esa otra prensa, y a todas las prensas que he tenido. Aquí viene el manual de ensamblaje, está en tres idiomas, italiano, inglés, francés, y debería estar en español. Bueno, la base, vamos a sacarla, es bastante pesada, pero sí quiero mencionar que a diferencia de otras bases que he tenido, esto es plástico, lo sentí al tiro, apenas lo tomé, pero tiene bastante peso, hay varios hacks, bueno, pueden buscarlo en internet, tiene patas de goma, tipo bombas de succión, como les digo, es bastante pesada, tiene estos sacados acá, para poner materiales, y aquí estas cosas que tienen, estos orificios, sirven para colocar accesorios que también se venden en estampo, como lupa, planos de contraste, etcétera. Voy a correr un poquito la caja para ir dejando esto aquí a vista de cámara. Aquí hay un poste, que seguramente es el que se instala acá, y se atornilla, como pueden ver. Aquí hay una serie de accesorios, dos llaves Allen, que con el vídeo puede que no se noten mucho, pero se las voy a mostrar. Dos llaves Allen de distintos diámetros. Otro accesorio que ya se los voy a mostrar, que sirve para hacer mostras con poste, o también conocidas estilo parachute. Otro accesorio que va en el poste principal, y otro accesorio más que ya van a ver de qué se trata, que sirve para lo que vamos a mostrar ahora a continuación, que es este fierro, que sirve tanto para colgar el hilo, ya la van a ver armado, como para trabajar con el sistema de parachute, para hacer moscas de ese estilo. Voy a correr esto para que vean que aquí, en esta sección de la caja, viene una caja más pequeña, con el resto de los accesorios que vendrían siendo la parte superior de la prensa, en donde viene prensa, torno o morsa, cierto, el poste principal y un extensor metálico, que justamente sirve para esta parte de acá. Bien, montaje es relativamente sencillo, como les explicaba hace un momento, vamos a correr esto de acá, hacia un lado, esto se atornilla en la base, si se fijan tiene un hilo ahí, se atornilla aquí, la llave Allen, voy a sacar esto de acá, seguramente sirve para apretar, efectivamente, para que no gire el tornillo para cualquier lado, y aquí a gusto de cada uno, lo que yo voy a hacer es, para que lo vean en cámara nomás, dejar este ajuste hacia atrás, con eso se logra, si yo lo afirmo ahí, y ahora aprieto con la llave Allen, esto queda bastante firme ahí, tiene un jueguito, seguramente me falta apretar, efectivamente, me falta apretar, ahí quedó, y quedó firme, perfecto, aquí es donde entonces se coloca este poste, y si se fijan aquí tiene un secado, y aquí no, vamos a ponerlo ahí, aquí es donde con esto se ajusta la altura, hay gente que prefiere morsas, tornos o prensas, se fijan a la mesa, en mi caso yo los prefiero con base o pedestal, aquí es donde se fija esto, y les quiero mostrar por atrás, que también tiene un perno Allen, que les voy a mostrar que la llave Allen más delgada, porque hay dos, la más pequeñita, sirve justamente para ese tornillo, además mencionar que en esta torno, prensa o morsa, tenemos el resto de los componentes, o tornillos, la llave Allen le sirve para ajustar este ángulo, y ese ángulo sirve para justamente ajustar, para que la función de rotación sea en el eje del anzuelo, este perno de acá, que también sirve con esta llave Allen, sirve para cambiar esto de acá, les recuerdo que hay dos existentes, vienen con el modelo número 2, pero también existe el modelo número 1, pueden revisarlo en la página web de Stompf, otra de las razones por qué me gusta esta prensa, porque me gustan las prensas con palanca y no con tornillos, es un tema de gustos personales, vamos a revisar acá en el manual, cómo se conecta este poste, y está conectado de la forma correcta, como pueden ver con ese sacado, que ajusta con ese perno, para que no haya movimiento, y el perno quede a ras con esta sección de la prensa, entonces estamos apretando, no es necesario apretar a concho, y ahí estamos, esta parte de acá sirve para soltar o apretar, vamos a apretar aquí, esta parte de la prensa, está bastante agradable, se puede apretar un poquito para que esto no caiga, se puede dejar bastante suelto para que gire libremente, o bastante apretado para que no se muera. ¿Qué me está faltando? Algunos accesorios como este por ejemplo, y cómo funciona ese accesorio, colocando este otro accesorio que les mostré, en el poste, entonces sacamos esto, ponemos este accesorio, el edificio más grande, en el poste, con este perno se ajusta, tanto la altura, como vamos a fijar la prensa, para que quede esta derechita, como la posición, esto lo vamos a colocar ahí, y es aquí donde podemos colocar este accesorio acá, al lado, fijarlo con el perno, les voy a mostrar con este perno que también hay aquí, y en esta parte de acá, es donde colocamos esto, disculpen la mano, se los voy a mostrar, para dejar colgando nuestro hilo cuando ocupamos la función rotatoria, y lo otro, es que si lo ponemos en posición vertical, no sé si se va a alcanzar a ver, no se alcanza a ver, bueno, esto está aquí arriba, y es donde aquí colocamos esta parte, para el tema de las moscas tipo parachute, si se fijan, ahí se alcanza a ver, este tiene un rasortito, ¿cierto? lamentablemente, por el tipo de trípode, que en este momento estoy jugando con lo que tengo, no voy a poder mostrarlo completo, pueden verlo en otros vídeos, pero espero que se entienda la idea, y esto es la prensa, entonces ahora vamos, voy a apagar un poco, para apretar lo que haya que apretar, seguramente me faltó un poquito, quiero mencionar algunas cosas, para que vean algunos conceptos, pero básicamente lo que quiero apretar, es tener la prensa, esta parte de acá, y les voy a mostrar más detalles de la prensa, para que la conozcan más a fondo, y sepan lo que opino de ella, notar que esta parte de aquí, que sirve para afirmar materiales cuando estamos atando, se puede poner en cualquier posición, lo que sí sé, es que mucha gente reclama, que con el movimiento de esta pieza, incluso si se fijan venía suelta, yo lo estoy apretando ahora, hacia adelante y hacia atrás, termina soltándose, esto de aquí, voy a soltar acá, va con un apriete, que se aprieta con el dedo, si se fijan, esta pieza, incluso tiene un sacado de aquí, para apretar, y soltar, lo que puede ser, yo estoy pensando en voz alta, es colocar loctite azul, si es que logran una posición que les acomoda, para que no se vaya soltando, eso ya va a depender de cada uno, ya, ahí ya tenemos armada, entonces vamos a repasar, algunas cosas simpáticas, de la prensa que encuentro yo, también no la he usado, pero como estamos viendo la parte, digamos de estética y armado, si se fijan aquí, en esta pieza, tiene tallado, estompo, y en el poste, tiene tallado el modelo, que dice elite, vamos repasando algunas cosas, que ya las tengo armadas, a ver si la voy a mover un poquito, listo, esta es la pieza que yo les decía, que sirve si estoy atando, para utilizar la función rotatoria, de la prensa, puedo dejar colgando el hilo, el portavodilas acá, o el portahilos acá, mientras aplico la función rotatoria, lo otro, es que, aquí en algunas partes, por ejemplo, en esta pieza de aquí, tiene unos orificios, para introducir la llave, y darle más pequeña, y así darle un torque de apriete, más potente, al poste principal, para que no gire, sobre sí mismo, la base se siente sólida, pero, lo que yo si noto, todavía no he atado, es que esto queda, a pesar de que aprieto aquí, bastante fuerte, esto queda, así, con cierto juego, no me molesta tanto, porque va colgando aquí, y la ventaja que tengo con esto, es que la puedo sacar, y poner, el problema no está aquí, por este movimiento, sino que, en este, en esta pieza, donde va a este eje, el corte, no es tan milimétrico, y tiene cierto juego, pero como les decía, no me molesta, esto de aquí, es regulable en altura, con este perno, de acá, todo es metálico, salvo, la base, como les comentaba, que es plástica, lo otro que les quería mostrar, es que, en esta parte de aquí, también tiene un lugar, donde puedo dejar, colgando la bobina, mientras hago, el hilo, voy a pasar por ahí, y quedar colgando el porta hilo, mientras, manipulo la mosca, o algo, lo que tenga que hacer, y esto de aquí, se puede bajar, o subir, si se fijan, tengo un pasador acá, en donde puedo cambiar, esto de posición, y este de aquí, obviamente, este perno, que se puede mover, con los dedos, porque no tiene Allen, no tiene Phillips, no tiene plano, no tiene nada, es con los dedos, para hacer el ajuste, de esta parte, esto ya se los había comentado, lo otro, que como, la mayoría de las prensas, con palanca, este tornillo de acá, sirve para ajustar, cuando pongo el anzuelo, en esta parte de adelante, lo ajusto, para que, cuando la cierre, quede con un apriete, lo suficientemente potente, para que el anzuelo, no se muera, aquí lo importante, en cualquier prensa, no es que esto, quede un poquito suelto, sino que, esto, quede firme, en estos momentos, me molesta un poco, que un poco, cojo por la mesa, no hay jueves, se los menciono, porque, en las prensas chinas, que he tenido, en esta parte de acá, cuando uno mueve, este eje, queda molesto, porque, en las dos chinas, que he tenido, queda con un juego, y que molesta, cuando uno está atando, se puede usar, obviamente, por el precio, uno no dice nada, pero, en una prensa de calidad, uno lo que busca, es, ese ajuste firme, aquí se me movió el eje, porque claro, me ha faltado, apretar bien, ese tornillo, lo otro que quería destacar acá, si se fijan, voy a hacer un zoom, digital, aquí hay un sacado, o una marca, o una muesca, y en esta pieza de acá, creciendo el ángulo, también lo tiene, eso quiere decir, que cuando los alineo, en esa posición, precisa, es cuando esto, está en 90 grados, con respecto, a este eje, por lo tanto, esto está paralelo, a ese eje, algo que no he mostrado, que les voy a mostrar ahora, en el caso de desarmar, esta pieza, aquí hay una llave Allen, que opera, con esta llave más grande, yo no lo voy a hacer, porque en estos momentos, no necesito hacerle, mantención, dado que la prensa está nueva, pero queríamos mencionárselos, porque, en los videos que he visto, de esta prensa, Stoneford Elite, o este torno, Stoneford Elite, no lo menciona, y creo que eso es todo, lo que se puede contar, con respecto a la prensa, salvo un punto importante, para los amigos, que son zurdos, esta prensa, se puede cambiar, de diestro a zurdo, para que esto, no los moleste, este colgador, que al otro lado, se puede desarmar, en el manual, indica como hacerlo, les voy a mostrar el manual, para hacer la transformación, para pasarlo, a zurdo, esta pieza de aquí, se puede pasar, para el otro lado, y esta pieza de aquí, lo mismo, por lo tanto, queda, cómoda, para que una persona, que tiene su, mano, y les gusta, atar al revés, puede hacerlo, y tener todos los ajustes, en el lugar, que quiera tener, así que bastante interesante, esta prensa, porque, las otras que he tenido, no tenían ese ajuste, para zurdo, yo soy diestro, por lo tanto, nunca lo había pensado, pero al leer el manual, lo noté, y quería resaltarlo, porque es algo, que tampoco he visto, que se comente, en los videos, con respecto, a esta red, así que bueno, ahí están, mis observaciones, como les digo, todo muy firme, salvo esto de aquí, nadie lo menciona, que se puede cambiar, de izquierda, a derecha, y todo lo demás, bueno, es de gran calidad, salvo, esta base plástica, sin embargo, hay alternativas, que pueden buscar, en el mercado, si lo googlean, si quieren cambiar la base, y les molesta, pero esta base, es la base estándar, para las prensas, de Stonfo, la Caimán, viene con la misma, y la Stonfo Elite, también, así que bueno, espero que este video, les haya gustado, si algo me faltó, o tienen alguna duda, no duden en hacérmelo saber, les quiero mostrar, si algunos accesorios, que aparecen en el manual, que son la lupa, que es muy probable, que yo me la compre, más adelante, y este plato, es interesante, tener un plato, detrás, especialmente, para las personas, que tenemos problemas, de presbicia, porque ayuda mucho, al momento, de ir atado de la mosca, para tener algo de contraste, lo que yo normalmente hago, y es un dato, que les puedo pasar ahora, es poner una hoja, blanca detrás, sin letras, en este ángulo, se nota en la cámara, y eso me permite, tener ese contraste, no sé, ahí vamos viendo, vamos a ir viendo, en el camino, bueno amigos, espero que este video, les haya gustado, si les gustó, déjenme un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos, en una próxima oportunidad, y no olviden de suscribirse al canal,